Mario, vamos por aquí, no quiero avisar quién es tú, no quiero apuntar Parece que están bailando un peinolio, disculpo, adiós Pero qué vamos a hacer, no queda tibetla Y esto era para los Mario La banda Party Y ahora Mueven de Nueva York Desde Perú Y también Desde Bolivia ¡Ello! ¡Muuh! Si no me colabas son madre de tu amor Pues si no me ha sido veneroso cuando amo Si no me pensaste con el chico Para el padre cuando se me ocurra yo Si no olvidarte, si no me interrumpí Si no me conseguí Por eso Si no me olvidarte, si no me olvidarte Si no me olvidarte, si no me olvidarte Si no me conseguí Y canta Mario ¡Como en toque Cosas de deseo Lo peor en la vida Cosas de deseo Yo peor en la vida ¡Como en toque Porque Yo te quería y el sol se chora con un gran corazón como el cuerpo en la vida y los manos de arriba ¡Faltando! ¡Saltando! ¡Faltando! 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 ¡Saltando! ¡Este lo canta! ¡Sue la ropa! ¡Este lo canta! ¡Faltando! ¡Faltando! Y solo que me llame con tu espalda, yo no me lo puedo avanzar Y solo que me pide que me enamoraré, pero me digas que me hiciste Por ese amor, ese amor, ese fin gozo Por primera vez, nunca imaginé Y no sé de ti, tu amor por su amor No sé de acá, el que me enche fui Solo yo, un niño, un niño Y ahora sí, intervención para todas las mujeres humanitas de esta noche Se terminó el chiquito, bonito Venga, 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 venga Venga, 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 a bailar Venga, venga a bailar Y性 sonada, no sufrir te van a salir ya bien Me dará tu solita, robarás que un buen vaso del serán y quizaré que un señor no carito Me dará tu solita, robarás que un buen vaso del serán y quizaré que un señor no carito No nos brinda, o nada, llorarás solitas, ya lo verás Siguiente ¿Quién va? Para no vamos a ver soltera Que lloran por los jóvenes Vas a llorar por mi amor Vas a llorar por mi amor Vas a llorar por mi amor Recordarás que mi amor Siguiente ¿Quién va? Para no vamos a ver soltera Que lloran por mi amor Vas a llorar por mi amor Recordarás que mi amor Siguiente ¿Quién va? Para no vamos a ver soltera Cuartito de sirena Vamos a levantar la cabecita Y revuelvo de estar De eso, de eso Que revuelvo de acá Se fue a buscar la barita Que revuelvo de住o A ver, ¿cómo vamos? Cuervo de sirena Cuervo de sirena Cuervo de santo rura ¡Ay, por Dios! ¡Me puede ser perdida, mi amor! Solo una noche, y como solo una noche Quiero aprender, en los contos soy la que encuentro Que el mundo se levanta, que el mundo se levanta Quiero aprender, en los contos soy la que encuentro ¡Y como puede ser que ver! ¡Arreca! 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 ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! Sola tu a lo menos Buen solo de noche Quiero la pundre Me busco el corazón El amor no es tan peligroso La cual es imposibilidad Me llamo en poder y me muero Quiero atenderme Pero su corazón y yo encuentro Más con el alcalino En tu alcalino Qué fuerte, ¿Va? Te grado Más con el alcalino ¡Arriba el marico! ¡Marico! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven marico! ¡A mi casa amiga de chupa! ¡Qué pasa Mario! ¡Me está agapando! ¡Pueso! ¡Mógete! ¡Mógete! ¡Mógete chiquita! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Me es el corazón de los lícidos! ¡Marico duele! ¡Me es mi boca! ¡Al maldito! ¡Pueso! ¡Pueso! ¡No te apagas! ¡Fue de la llana! ¡Por el solcito! ¡Por que para estar allá! ¡Vara allá la llora está allá! ¡Va allá el sol que hayas dicho! Con esa vida de tu baile Corazón siento Hoy se me está besando Ya no estoy besando Ya no estoy besando Con esa vida de tu baile Y como lo baila Chiquita bonita Para bailar cosas Con la banda Para todos los rubios A ver dónde está Marito Vamos Marito Vamos Marito De el sol De el sol De el sol Y a que no baila La chiquita 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 La bichetera Sué Y la palma Chiquita 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 chiquita